Me acuerdo que un día, soñé que yo moría, y que en la discoteca reventaba la mía. Sin miedo, porque me tocó, sé como vivo yo. Estamos en Lincoln Road, con nada más y nada menos, el que todo lo puede. Aquí lo están mirando, en vivo, fumándole unos tabacos cubanos en un restaurante cubano. Te esperamos este 14 de febrero en la discoteca de los cubanos. Contesía, Girebin, Imperio Promotion, observen ahí quién está. Pacheco Entertainment, el causante. Derry, déjale estar a los muchachos en el local. No te pierdas, el 14 de febrero, el día de la pura amistad, discoteca latina número uno de los cubanos. Haché, gaza, mi gaza, la de todos. Contesía, Girebin, Imperio Promotion. Y vamos a tirar la gaza por la verdad. Y lo vamos a ver. Bueno, con la gente mía latina, para todos los cubanos. Acá, déjale a Miami, el pariente. Avísale a todo el mundo que como en familia vamos a estar. Es bien a todos, se lo sabe, para todas las familias. Y ven, y me lo creo mucho. Ya estamos en Miami, ya tú sabes. Llegó el pariente, para todos los cubanos, para todas las cubanas, para los palameños, las venezolanas, los mexicanos, los mexicanos, para los colombianos, para las colombianas, para los peruanos, para las peruanas. Y si sigo arriba, terminen las mexicanas, los quiero mucho, y aquí estamos. ¡Va a Miami! 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 Yo quiero que se entere, que yo y tú, que tú y yo, cuéntale lo que nos va a hacer. Es verdad, que si tú lo mismo es perejador, ni nada lo mismo nada, ganando más porque lo que nos va a hacer. Y tú, que no fue culpa de nosotros, solo la verdad se nos cerró. Quiero que se entere, háblale claro mi amor, él nunca te lo hizo como yo. La verdad lo mismo es el que se entere, que nos va a hacer.